Loco como te amo loco, claro que si, que grande el click Bueno, al menos de eso... 27, 27, disculpa, mala mía ¿Para qué, compañero? Tenemos que... Es así, es así hermano, mira, mira, mira Aquí estamos, esto es Brains contra... Lucky Crown Lucky Crown, conocido como... Warrior King ¡Oye, este es Warrior King! ¡Gate, este Warrior King! ¡Ay, papá, pero Controller! Bueno, al menos de eso, esperemos que no vuelva a pasar ¿Puedo contar eso? Y Starbayer para jugar con ti, hermano, ya tendré la oportunidad de castear contigo en este torneo Será poco, será mucho, pero la alegría que brindas en mi corazón por un segundo de casteo es increíble, hermano ¡Saludos, Char! ¡No pierdas, no pierdas! ¡Bajo un segundo! ¡Ey, me... ajá, teníamos un segundo de casteo, pero teníamos un segundo, Caster, también! ¡No, no, no, tú eres el host! ¡Eres el host, estás trayendo el inventado! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, tenemos a Lucky Crown haciendo cosas, cosas Está prendido en llamas, pues Sí, sí Está... bueno, es kinda lucky, no te voy a mentir Mira, sí, sin 49, esto debe ser como... creo que quiere quedar como en su tercero, más o menos Muy buena de Brain Ahora veamos cómo le hace el... ¡Tú, no le sale mal! Para nada, él está claro de cuándo tiene que timear esa banana para el donate Uno de los clásicos hechos de él Él odia los Spaces y como buen jugador, tuve a un personaje que está pasando todo ese personaje Todo lo que pueda explotar, es así Todo lo que pueda se explotar Todo lo que pueda se explotar Todo lo que pueda, pero... Tendremos gato Tendremos gato Tendremos gato Ya, ya, ya Cuidado es que esto se está vuelven a 18 Mmmmm... Esto, 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 esto como que va para gato Ay, pero yo creo que... Porque me ha de todo lado, claro Brain Epa, eso pudo, eso estuvo peligroso, peligroso Cerebro Ey, ahí va el tercero Yo dije, no man, ya cálmate Muy buena Eh, la presión De... En ventaja que está teniendo Nuestro pana Brain Panzer Brain Ey, muy bueno el upper ¡Uy! ¡Ay, se lo reflejó! Se lo reflejó El Returning Shine muy loco Eso en el más cuatro no pasaba Nope El Returning creo que no tenía... ¡Ay, maldito! No, no, gato El gato se comió el cuerpo Pero nada, pues Ah, volvemos Con el primer juego para Arachno Brain Es Brain Tan Arachno I don't know Pero... Vamos, lo único es que están como volteados Déjenme voltearlos en el OBS también Y tenemos también el chat aquí Para estar pendientes de ustedes como Cairo SR y Carlos Guevara Que están pendientes del estado Ey, tenemos follow ups De Flaco De Flaco Muy bueno el side B Para salir de esa situación De ventaja un poco agresivo Pero, ey Si Lucky Crown no se está adaptando Entonces You can keep doing it Ya se ha vuelto Ya se ha vuelto Ya se ha vuelto Ya se ha vuelto Es vale Tenemos un upper que es peligroso Es muy loco Falco puede mixear Que parte del upper pegaste En varias situaciones Y... Y... Bueno... ¿Qué te puedo decir? Con el upper te puede mixear el DI Y matar también en porcentajes muy bajo Pero... Su... Clásico El... Muy épico Conocido por todo el mundo Amado Seguro por alguien Eh... Optimus Abaqir Se hace llevar la primera Storm Dijo nada Eso no nos va a pasar otra vez Dame por lo menos tu primera Storm Vamos a jugar Vamos a jugar Lucky Eeeepa 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 Esa es una... Ya va Problemas Eeeepa 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 Muchachos Por favor ¿Pueden decidir cómo van? Sí, sí. ¡Ajá! ¡Cuidado! Ok. Ok, mira, en los cables de aquí, porque se desconectó, fue acá. Sí, ya yo lo puse. No creo que hayas sido tú. La vaina es que mira, Daniela. Bueno, estas cosas pasan. ¡No! 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 ¡Epa! ¡Epa, epa! Le dice hola! Estoy caminando por los curuzola. Ahí, ya se une los movimientos de Dickon que más me divierta en este juego. El fucking Optil es muy graciosito, le digo. Tira así el forger el curioso. Yo necesito una skin de Dickon, pero Zamba. ¡Ey! Sí, de amigo. Estoy de acuerdo. Eso es una muy buena idea para... Para moders. Es fácil. No solo moders. Sino, coño, Nintendo. Aquí está de skin, miren, que te ganas unos 15 dólares. Claro, si Mario, si Mario está... Muy chimbo, el recovery. Pero bueno. Tenemos a... Nuestro panel lucky crowd. De Wadei. Gente que les dice Wadei. Pero eso no es como es escrito. Es Wadei. Claro, es... King Warrior Avenida Venezolana. Es un acrónimo. No lo hice. No lo hice. Ah, tenemos... Even... Tenemos acá ya... Even Stevens. Eh... Brain sin poder entrar. Justo cuando juega Dickon se apaga. ¿Qué te puedo decir, Erayman? Las cosas como son. ¡Ay, papá! Muy bueno el saving. Ok, esa arma se pudo... No pudo. ¡Epa! ¡Ey! ¿O no me vas a agarrar con esas manitas? Una vaina que... ¡Ay, papá! Muy bueno el tech. Pero... Se lo lleva con el down air. Muy buena de... El Cuervo. Suertudo. Suertudo. Lucky crowd. Yo creo que este es mejor de tres, tía. ¡Dani! ¿Mejor de tres o mejor de dos? Sí. Mejor de dos. Mejor de dos. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo te hagas eso? Eso es chulo. No lo sé. Ok, entonces esta es... Set. Mejor de dos es que... Tienes que ganar dos. Tienes que ganar dos. Ok, de repente, si empatas, piedras, papel o tigeras. Listo. Porque es el mejor. No, si no hacen como en el... Como en el... Como en el tipo, sino en las artes marciales por puntos, bro. Por puntos, por puntos. ¿Quién jugó mejor? ¿Viste? Eso sí, yo no le doy puntos a Steve por nada, weón. No, no. O sea... No, punicé un carrito en el segundo juego. Ah, verga. Más diez mil puntos. No, no, no. O sea... Lo que se tiene que valor es que si lo que se... es... A ver si... O Aban and Stay. Aban and Stay. Si, si. Eyyy. 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 They're all just... Good. Good guys. I just love people. Ouch. Muy buena patada. Epa. Esto se está viendo como... Reverse Gato. Is there a ping? Reverse Gato. I'm gonna... I'm gonna... Porque hagan... Tengan la... La animación. Pero... En... Ay no. Ay lo salvo. Muy bueno. Ay no intento... Reverse Gato. Tenemos el primer en mucho tiempo. Reverse Gato. Tres Gato.